All right, here you go, double shots, have sweets, no foam, extra hot latte to go. Thank you. I thought it was mine. It's yours. Ahora sale de suyo, okay? Okay. Okay. No hay problema. I guess we ordered the same obnoxious drink. Yeah, yeah, bueno, por lo menos tenemos buen gusto. Tío, vámonos, que se nos hace tardísimo. Ya voy. Hola, profe. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Profe? Sí, soy profesor de Dani. Ah, sí, mucho gusto. Perdón, 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 perdón. No te preocupes, no, todo bien, eh, está bien. Así déjalo, vámonos. De verdad, no hay ningún problema, no hay problema. Tengo otro suéter en el coche, de verdad no hay ningún problema. Te lo juro, gracias, gracias. Este, ve, ve y no llegues tarde. Gracias. Estás muy bienvenido aquí. Buenas noches. Ay, profesor. Ay, perdón. Híjole. Híjole. Muy pronto, Daniel. Muy pronto. Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!